¿Qué análisis hace del partido en cuanto a lo futbolístico? En un partido que tuvo de todo, que lo vimos de afuera, lesiones, cambios, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, sí, hubo muchos matices, muchas cosas. Pero bueno, los primeros minutos fue un partido que creo que la pelota estuvo más en el aire que en el suelo y ninguno de los dos podía tratar de imponer sus cosas. Nosotros recibimos dos goles de errores nuestros y después ya cuando tuvimos esos dos cachetazos, el equipo empezó de vuelta a manejar las cosas, a empezar a posicionarnos y sobre ese posicionamiento hacer los movimientos y terminamos el primer tiempo ya mejor. Y ya después del segundo tiempo ya me gustó, me gustó bastante con todos los problemas que tuvimos. Y después con ese posicionamiento que hicimos un poco arriesgado, sí, de verdad, jugar completamente mano a mano, pero la verdad que el equipo me lo permite y queríamos ganar el partido y tuvimos esas ocasiones de vuelta. Pero bueno, se nos está poniendo esto, estas cosas que tienes son momentos y hay que seguir insistiendo. Gracias, Hernán Cabrera para Juego de Pasiones. Te quería preguntar por la charla que tuviste en el momento, yo creo que más complicado del partido de Newell porque se veía lesión de Iván Gómez, lo agarraste a Portillo, lo reubicaste y terminas jugando en una posición que claramente no es la de él y siendo para mí, en lo personal, uno de los mejores jugadores del partido. La verdad que yo tendría que dejar esta profesión, porque hacerlo jugar a un futbolista que no lo he entrenado y encima que ha jugado bien, yo me tengo que ir y lo que hay que decir es que este chico está en un momento extraordinario de confianza. Pero no lo pensé mucho porque era él el jugador, podía haber puesto otro jugador pero lo pensé a él porque primero que yo lo entrené muchísimo tiempo de número 8 y yo sabía la característica tiene y aparte tiene un juego para esa posición y no lo dudé y bueno, la verdad que hay que darle mucho mérito a Marco. Gabriel, acá Julián Martín para Rosario Deportes Radio 2 otro que hizo un buen partido, muy bueno, fue Lisandro Montenegro, ¿no? Gol incluido, fue especial para vos ese gol porque es un chico que le venís dando mucha confianza, muchas oportunidades y ¿por qué la salida, teniendo cuenta que había ingresado él al partido? No, no, es todo mérito de Lisandro. Se ha ganado el lugar, se ha ganado estar donde está, el gol es parte de su talento y lo que hacemos nosotros, no yo, sino todos, es acompañarlo. ¿Por qué lo saqué? Porque puse un posicionamiento más ofensivo, saqué un lateral para poner un extremo y lo saqué a él para poner a Pablo de ese lado que lo que yo pensé o lo que se vio después nosotros necesitábamos un jugador que habilite y Pablo tiene esas habilitaciones, se vieron en dos jugadas que tuvimos, ahí tenés tu respuesta, ¿no? Por eso puse a ese jugador, ya Licha es un poco más, es un hecho un poco, no desordenado, pero es un chico que va muy profundo y no había, para mí no había que hacer profundo, por eso lo puse a Jorge de ese lado y la superioridad numérica la teníamos del otro como se vieron esas dos ocasiones que creo que una la habilita a Pablo, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta. Gabriel, acá estamos para Presidenportivo Alejo Grau, consultarte por Ramiro Sordo que, bueno, en ese golpe se terminó golpeando el hombro a su vez estaba haciendo un buen partido y se veía como que, bueno, no quería salir pero a pesar del dolor, bueno, no quedó otra, ¿no? Todo lo que no nos pasé de que llegamos bueno, sí, cuando llegamos también tuvimos estas cosas y ahora, ojalá que no sea nada tiene que ir a estudio y es una lástima porque también lo de Iván también son cosas, son parte de este deporte pero que te pasen en un nuevo partido pero bueno, hay que hoy hay demostrado también a estos chicos que todas las cosas también el 2 a 0 hay que jugar en este estadio con 2 a 0 abajo y yo le pedí que que hagan lo que quieran que jueguen, que jueguen que esta gente lo iba lo iba a apoyar y bueno, y después la gente, la verdad no soy mucho de hablar con el hincha pero hoy estuvieron y estuvieron como el equipo lo necesitaba y yo creo que eso el triunfo también, también fue de ellos también, ¿no? el triunfo, el empate Hola, Gabriel, Flor D'Angelo para Radio El Signo ahora que tienen posibilidad de incorporar jugadores con el mercado de pase ¿ya tenés claro cómo querés reforzar el equipo? Sí, lo tengo muy claro hice muy claro en las posiciones que debemos buscar pero bueno eso ya lo maneja Pablo Guiñazú con todos los chicos que está trabajando pero así que bueno ahora hay que empezar a trabajar a ver todas las opciones que podemos llegar y las posibilidades que podemos tener Gabriel, buenas noches Iván Carranza para el año del Mundial le quería preguntar si se volvió a sentir la ausencia de Juan Esforza más allá que cuando jugó Porti por momentos cuando se reacomodó lo hizo muy bien Si uno de los mejores fue Portillo en esa posición Juan sabemos lo que es Juan que tiene otra característica te da otro Iván también estaba bien cuando jugó te da otra característica pero y sabemos la importancia de Juan pero no la verdad que hablo de los que juegan de los que no juegan no puedo hablar porque no jugaron ¿me explico? entonces claro que los trañamos a Juan claro que pero bueno otro chico hoy estuvo otro chico lo hicieron muy bien que eso es lo más importante Gabriel empezó muy cuesta arriba el partido con la desventaja inicial y las lesiones tanto de Iván Gómez como de Sordo ¿eso te hizo replantear lo que fue la idea inicial de partido o lo que tenías en mente? No no, no, no porque posicionalmente yo creo que es un partido había que jugarlo así que son otros jugadores hoy jugó un jugador en el medio que no había jugado entonces eso te da muchas dudas cómo se va a comportar el equipo y eso habla muy bien de los jugadores que tengo pero no si lo cambié cuando y lo iba a cambiar antes del empate justo va ya lo tenía pensado en el entretiempo pero me quedaba una sola ventana entonces yo no era el posicionamiento más ofensivo y ahí lo seguí jugando de la misma manera pero posicionando otro jugador más ofensivo pero siempre de lo mismo porque ellos tampoco han cambiado Gabriel Pablo Rubio para Radio Mitre en un momento del partido sobre el final te quedaste mirando el piso como diciendo no sé que termine ya el partido por todo lo que pasó y también está la sensación en la cancha que se podía ganar también no no la verdad que estaba estaba cansado y me empezó a doler mucho la cabeza por eso me agaché nada más por supuesto que tenía yo pensaba que el partido lo íbamos a ganar porque el equipo estaba muy bien y de los cuales las últimas dos o tres ocasiones que tuvimos ellos tuvieron un balón parado también y nosotros y no y una aproximación que saca Lucas también ahí en área pero sí yo yo pensaba que que el equipo cuando cuando hacía esa esa construcción de dos o tres pasos y después encontramos a Cristian que Cristian otra vez demostró la calidad que tiene y lo que hace es jugar a este equipo y cada vez que nosotros lo encontrábamos a él el equipo llegaba a la zona final que era lo que queríamos así que no, no era por eso pero porque y el equipo te daba esa fuerza de que íbamos a buscar el gol como lo hicieron los chicos Gabriel acá acá atrás estamos en vivo para el T3 Ramiro Espósito te quería preguntar si estás conforme con el avance de los chicos bueno hoy Montenegro hizo un gol Pedestica de a poco va evolucionando en su juego si estás conforme con eso y si te preocupa estos cuatro empates consecutivos que logró en el campeonato claro que estoy muy conforme si es cuestión de verlos y es cuestión de ver un poquito lo que están haciendo estos estos chicos que recién empiezan así que estoy muy contento por por cómo 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 están llevando también día a día la verdad que es un grupo muy lindo y los jóvenes están están creciendo me preocupa todo cuando no ganás te preocupa todas esas cosas pero sí que hay analizarlo Gabriel buenas noches acá atrás Francisco Autino no te importó mucho la respuesta no te importó mucho Gabriel acá atrás Francisco Autino para SESPORT te quería preguntar el otro día te consultaba bueno que le había faltado a Newells para cortar con esta racha de empates habíamos tenido ese cruce que me habías dicho que le faltaba el gol hoy crees que le faltó algo más más allá del gol generar vos decías bueno el otro día generó siete le faltó generar siete más me mencionabas vos en la conferencia de la UDAX sí hoy generamos cinco más tres aproximaciones y bueno ya se nos va a dar tuvimos esos esas situaciones dentro de área donde nosotros donde tratamos de construir y de llegar y lo hemos conseguido y no te voy a mentir que una vez más se nos va un partido de que el equipo hizo mérito para llevárselo entonces eso a mí yo voy por ese por ese camino por esa línea después ya también este yo también digo que este este deporte también te te paga no sé cuándo ojalá hoy yo se lo dije ojalá que que pague cuando esté yo pero yo creo que a muchos chicos le va a pagar si no estoy yo estará otro entrenador pero si siguen así le va a pagar esta profesión porque cada vez que vos intentás y te esforzás a la larga paga no sé cuándo ojalá que esté yo pero si no estoy yo va a estar otro y lo va a poder disfrutar a estos chicos Gabriel a lo largo de todo su ciclo se vieron muchos goles de pelota detenida el encargado de trabajarla es Nicolás Pavlovich no vemos los entrenamientos que nos puede decir de Nicolás Pavlovich porque los últimos goles se vienen dando por esa vía bueno si el encargado es Nico y la verdad que trabaja trabaja muy bien yo que voy a decir si está dentro de mi está con nosotros pero pero aparte de aparte de la de que hoy es algo que es un punto bueno para para Newell lo más importante la forma que lo hace ¿no? la forma que lo hace y con la seriedad con la pasión que hacen las cosas la verdad que yo a mí la verdad no me gusta y era un punto que yo tenía que mejorar y se lo propuse hace dos años un año y medio a Nicolás y él empezó a estudiar todas estas cosas y la verdad que bueno que hay que darle un hay que darle pero hay que darle una enhorabuena a Nico que está haciendo un trabajo pero también con Nico están también los chicos que vienen con nosotros los Sparri los Pedro lo de Reserva Facu que trabajamos todos juntos y eso es algo muy lindo Gabriel te quería consultar por la situación de Justo Gianni la última situación o una de las últimas claras que tiene ¿da la sensación que llegó lesionado a la definición o con alguna molestia? puede ser puede ser porque ahora estaba con molestia y hay que estudiarlo no sé si en esa pero yo creo que ya yo creo creo que la primera que tuvo él no lo sé la segunda yo creo que estaba ya estaba con un poco de molestia porque porque aparte es un chico que que en eso ubica bien el balón y se vio sin fuerza pobre encima estaba ahí porque tuvo esa ocasión justo ahí que él la busca entrena es un profesional y un chico extraordinario y y que hoy se la dio estaba triste pero yo le dije que que a mí me alegraba que que pase por esta situación porque estas situaciones son muy lindas la primera transición para la técnica como como lo viste al equipo en líneas generales y que como se pareció el debut de bueno de los chicos de los periodos bueno fue un partido de habría que analizarlo de momento de minutos cuando ellos en los primeros minutos que no ninguno de los dos podía podía hacerse con con su con su idea no se podía imponer después nosotros recibimos los dos goles y ahí empezamos a reaccionar y el segundo tiempo en general a mí me gustó porque el equipo ya estaba ya estaba decidido a arriesgar en donde había que arriesgar de jugar para adelante como como lo hacemos siempre y teniendo esas esas situaciones y los chicos de inferiores lo estoy están están creciendo están creciendo y van bien no hay que hacer mucho ruido tampoco porque cada vez que hablo bien de uno se me quiere ir o se me van a ir y acá me voy a quedar solo Gabriel podés confirmar la salida del plantel de Jonathan Menéndez si es así que te genera esta situación en un futurista que vos habías dicho acá que te generaba mucha ilusión tenerlo si si ya está confirmada porque se se despidió bueno no sé el jueves o el viernes una situación personal que él decidió nosotros hicimos todo lo posible para que él se sienta bien es una decisión yo no yo no soy de la de los entrenadores que que obligan a un futbolista a estar donde no quiere estar a mí yo también por lo que yo para mí el compromiso es una regla mía personal y yo se lo transmito a un futbolista el compromiso tiene que ser total como le pasó a Dita y como le pasó a Dita a Menéndez el compromiso tiene que ser total si no hay que buscar primero que voy a defender a la institución yo busco lo mejor para la institución pero después también tengo que ver que es lo mejor para el colectivo Gabriel Gonzalo Cornaco a esta altura del campeonato y teniendo en cuenta la doble competencia ¿qué es más difícil la parte física o la parte mental? yo creo que las dos porque la física en tantos partidos que teníamos hay muchos chicos que no que no habían vivido estas cosas y encima pobre uno también creo que ya se dieron cuenta que es un equipo que trata de que trata de 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 ir a buscar a buscar los partidos trata de de ser competitivo de trata de 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 ganar de querer ir a buscar una una forma y que eso requiere mucho mucha cabeza mucho físico se hicieron en el 90% de los partidos y si el el jugador no está habituado de jugar partidos tras partidos creo que de las dos hoy le hablé antes del partido del tema emocional de que jugás tanto seguido que crees que todo es igual que todo el partido porque están recuperándose uno que le da otra otra idea hoy es completamente distinto al partido anterior uno le le tira video bueno cosas y cosas plan de partido distinto y hoy yo le decía a ellos que que el el jugador que que piensa cada partido cada partido o el próximo partido que viene que piensa que algo de ese partido algo le va a pasar para mí hace la diferencia con el resto para mí el futbolista que quiere y que y que va a crecer y que va o que esté que quiere algo más es el que el que se prepara para el próximo partido que ese es el más importante y que algo le puede pasar en su vida hoy se lo dije y bueno hoy también demostraron que ellos otro partido veníamos de copa veníamos de esto muy poco tiempo también a recuperar somos una no somos un plantel grande pero hasta ahora me han respondido y la verdad que los tengo que felicitar muchas gracias gracias